Bueno, muy buenas a todos amigos, soy Black, 5 segundos para que empiece esta primera partida de una en la recámara Vamos a ver que tal se nos está, por aquí hay uno, vamos a ver si aparece, lo sabe, lo siente, Black está presente Vamos, haría con la primera baja y vamos a ver, ha renacido por aquí, sabía que algo iba así, iba a pasar, vamos a ver, no, sí Uff, eso duele, porque ha traspasado la bala Vale, por aquí tiene que haber alguien, está atrás, está demasiado atrás A ver tú, pipiolo, no me has visto Vale, 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 ahí está, todo es arseo, como se suele decir A ver tú, que vas acuchillando así como si fuera eso, ja, uja Tú, venías a por mí, vale, de momento no vamos mal, gente, no vamos mal, hemos perdido solo una vida Este modo de juego, como digo, es muy, muy difícil, tienes que tener los 6 sentidos, porque yo tengo 6, no como vosotros mortales que tenéis 5 Vamos a ver, madre mía, por el culo te leenco tengo los sentidos Venga, vamos allá, última vida, esto hay que remontarlo, solo hay 4 vivos creo, vale, 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 vale Esa es, esa es, hombre, que soy, soy óptic, tengo, mira, veis, soy óptic Tengo, eh, habilidad de Quizcopper across the map, around the world Vamos a ver este, madre mía, no me, no me seas Z Oh my god Por setoso ¿Qué hacías ahí, colega? ¡Madre mía! ¡Suelto el mando, suelto el mando! ¡Por favor! Por favor, eso, eso, lo sabéis, lo sabéis, qué gran jugada Matando a los dos campers Y bueno, eh, ha sido rápido, ha sido intenso, espero que os haya gustado Era difícil, era... Ahí, ahí había tensión Pero bueno, como digo, gente, espero que os haya gustado Y ahora nos vamos a ver con otro juego de este estilo, ¿vale? De, de grupo, así que no os falláis Ver mi face Muy buenas, eh, muy buenas, muy buenas Así se empieza un vídeo Muy buenas a todos, amigos, si es la que tal estáis Y bueno, seguimos como prometí en este, eh, otro modo de juego de, madre mía De grupo Y esta vez toca, voy a bajar un poquito el sonido, espero que no se acople Ahí está bien Eh, bueno Es que, ya sabéis como, como son mis comienzos de vídeo A ver, uno por aquí Otro por aquí Ya nos hemos situado ¿Qué pasa, colega? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vale, muy bien Vamos a ver si por aquí aparece este Tú lo sabías, yo lo sabía Encima, he empezado en una partida que ya estaba comenzada Por lo tanto, esto se supone que es un reto Esto es un reto, bueno Estaba muy poco empezada, pero bueno Se permite Eh, vale Está aquí No sé si habrá bajado, ¿no? Me estabas esperando, colega Eh, tú vas a morir Madre mía, madre mía Soy, me llaman El dedos fingers de la máquina de guerra Por favor, como Vamos a ver si Uf, eh, me mata No, no, no me mata porque está apuntando a cuenca Este, no sé qué hace Atención, señores Que esta partida empieza muy, muy bien Vamos a ello Este, bueno, el típico que Que te espera detrás de los barriles Cagao que eres un cagao El karma El karma Ya sabéis lo que es el karma, gente Si hacéis cosas malas Te van a pasar cosas malas Yo, si soy sincero, creo en él Creo en él Porque si no, no habría un equilibrio en el mundo O sea, los cabrones liderarían el mundo Bueno, realmente pasa así Pero bueno Vosotros hacerme caso El karma existe Así que sed buenos, niños Sed buenos Oh my god Vamos a ver Aquí hay otro Oh my god Incredible Tú lo sabes Yo lo sé Eso os ha gustado Uf, no Esto se me da muy mal Bueno Ya verás Vamos a ver ¿Dónde estás? ¡Oh! Mítico Vamos, vamos Black Bueno Oh Bueno, 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 bueno Pero, pero ¿Qué me pasa hoy? ¿Y eso que me acabo de despertar? Que esto lo estoy grabando Vamos a ver Uf ¿Pero por qué? No, mueres Se vale morir Se vale morir Pero bueno Estaba usando A mí no me gusta la gente Que con el balístico usa el cuchillo Eso demuestra que bueno Pues Vamos a ver Toma Lo iba a usar yo Pero bueno Vamos a ver Bueno, una pipa Esto ya es otra cosa Este está parado Se vale No pone nada De la regla De que no se valga Estar parado Este estaba campeando Bueno, bueno, bueno Dos minutos Por cierto, gente Quería daros a todos Las gracias Madre mía Tú no esponjeas Vale Me la he hecho Me la he hecho Tengo que decirlo Daros a todos las gracias Porque he visto que ha llegado el vídeo A los mil likes El de antes Para hacer Mi especial De preguntas y respuestas En plan especial cumpleaños En plan Os quiero I love you ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Este me va a matar Ya verás Casi se suicida Y se suicida Vale ¿Qué es esto? Ah, y la jopeta Vamos a ver Parece que estamos jugando Al corro de la patata La leche Y eso Que daros muchísimas gracias A todos por el apoyo De hecho Quien esté viendo este vídeo Va a saber una cosa Que nadie sabe Porque no lo he anunciado todavía Y es que ya soy partner Con Boomerang ¿Vale? O sea, ya por lo tanto Puedo programar vídeos Puedo hacer Pues lo que hace un partner ¿No? Lo que hace un partner Y eso pues Me llena el orgullo Y satisfacción Deciroslo a todos Voy primero Encima voy a acabar Las dos partidas Primero Vamos a ver Vale Joder con las pistolitas No están tocando armas Que sean muy Madre mía, tío Te has quedado loco Y tú también ¿Cómo enloquece? ¿Dónde está? Se ha matado Paco El público Está enloqueciendo Sanguinario Deténganme Deténganme Por ser tan bueno Por ser que nombre Eso es broma Que si no la gente dice Dejuela Ejemplo Eres muy malo Ya casi, casi Bueno gente 520 puntos Nada más Vamos a ver Si podemos rascar Estos últimos Está bien ¿Dónde vas tú? Madre mía Pues nada Con esa doble Acabamos Un 31-10 En modo francotirador Muy bien Como digo gente Estoy muy contento Con el canal Como están yendo las cosas Quiero que me dejéis En los comentarios Cosas que queréis ver En el canal Cosas que os estén gustando De mí Cosas que no Así voy mejorando Pero lo dicho Casi 16.000 suscriptores En apenas dos semanas Tan solo daros las gracias Por el apoyo Os llevo aquí a todos dentro Y bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo De votar like Y suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos Esta noche Vale En un streaming Con el Capón Son las 4 de la mañana Ahora española Me parece Que son las 9 Ahora en México Ya si los demás países Os situáis Así que Hasta luego Nos vemos esta noche Bye